Hola y bienvenido. Como dije al inicio del curso, una de las mejores formas de seguir aprendiendo y asentando conocimientos en el mundo de la programación, así como en todo, es ir escribiendo lo que uno va aprendiendo. Si tú eres capaz de explicar lo que aprendes, estoy seguro de que habrás asumido esos conocimientos. Eso está demostrado. Y lo mejor en este caso es utilizar WordPress. WordPress es un CMS. El 37% de Internet se ha creado con WordPress. Imagínate, 37 de cada 100 sitios que visitas están creados con WordPress. Entre ellos, mi sitio, por ejemplo, y muchos sitios de muchos clientes que desarrollo y mucha gente, bueno, pues el 36% utiliza WordPress. ¿Cómo podemos crear nuestra página web con WordPress de forma gratuita? Pues vamos a pulsar en este botón. Empezar a crear tu página web. Lo que nos va a permitir es crear un blog. La idea es crear un blog para que puedas tener tu blog personal y desde ahí ir escribiendo entradas para que todo el mundo las pueda ir viendo. ¿Ok? Así que nos dice que tenemos que introducir una dirección de correo electrónico, un nombre de usuario y también una contraseña. Yo en mi caso voy a utilizar este correo electrónico que he creado justamente para este vídeo. Le voy a poner el usuario Aprende a Programar CDW de Cursos de Desarrollo Web y le voy a decir que quiero crear la cuenta. Le voy a decir que quiero guardar y te dice que selecciones un plan y que si no lo tienes claro que empieces con una página web gratuita. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedas leer bien. Podemos empezar al mes facturado anualmente por 4 euros, por 8, por 25, por 45, dependiendo de las necesidades que tengamos. Nosotros vamos a empezar con una página web gratuita. Aquí nos va a preguntar qué nombre de dominio queremos utilizar. En nuestro caso, bueno, vamos a probar. Aprende a programar desde cero. Lo podemos elegir. Aprende a programar desde cero punto com, 18 euros al año. Está bien por un dominio, pero también tenemos la opción de coger uno gratuito. Aprende a programar desde cero con un número punto wordpress punto com. Y este es el que nosotros vamos a elegir. Si queremos coger uno de pago, perfectamente lo podríamos comprar. Pulsamos en elegir y nos dice felicidades, tu sitio web estará listo en breve. Es decir, Wordpress en un rato va a crear nuestro sitio web y vamos a poder acceder a él. Ya está redireccionando. Nos dice crear un sitio, wordpress.com y nos dice mi página de inicio, tu sitio web se ha creado. A continuación te vamos a guiar para que configures y lances tu sitio web. Así que Wordpress ya ha creado por nosotros nuestro sitio web. Ahora nos va a pedir una serie de datos. Vamos a pulsar en Get Started para empezar y nos dirá actualiza tu página de inicio. Ahora que hemos creado tú lo más esencial, dedícale tiempo a actualizar las imágenes y texto. Causa buena impresión desde el principio. Recuerda que cualquier cosa que cambies ahora lo podrás volver a modificar después en cualquier momento. Editar la página de inicio. Y aquí aparece pues la página de inicio de nuestro sitio. Vamos a esperar a que cargue y nos dice, bueno, bienvenido a tu sitio web, edita tu página principal y las páginas que necesites. Cambia el look and feel de tu página web. Siguiente, añade o edita tu contenido. Previsualiza tu sitio, tu logo. Y aquí tenemos nuestra página. Bien, aquí arriba a la izquierda tenemos un botón que es de mi página de inicio. Si pulsamos en ella podemos ver que somos capaces de venir a una pequeña administración. Pero desde aquí también podemos venir a nuestra administración de verdad. Vamos a pulsar aquí y fíjate que aquí ya aparece una administración un poco más seria. Muy sencilla pero que nos va a servir para lo que necesitamos. Aquí nos dice algunos recursos útiles. Bienvenido a wordpress.com. Ahora estás en el escritorio de tu blog donde podrás escribir nuevas entradas y controlar una gran cantidad de funciones y ajustes importantes. Así que esta sería la URL de nuestro sitio, en este caso de nuestra administración. Fíjate que trabaja bajo HTTPS, está todo preparado. Y si quitamos esto y visitamos directamente el sitio, estamos en nuestro sitio web. Nos dice que aún nos ha publicado el sitio. Antes de publicar, abre el correo electrónico que te hemos enviado para verificar tu correo electrónico. Vamos a abrirlo y aquí está el correo que me acaba de llegar. Simplemente tenemos que pulsar aquí en confirmar ahora. Confirmamos para que nuestro sitio web sea público. Y ahora, bueno, con esto se supone que ya lo tendríamos que tener listo y vamos a volver a la página que teníamos anteriormente que nos decía este mensaje. Vamos a actualizar a ver si desaparece. Y nos dice que aún no se ha publicado tu sitio web y que si queremos podemos publicar el sitio web. Como tardan bastante en posicionarse en internet, perfectamente podríamos decirle que queremos publicar este sitio web. Y esto, bueno, ahora, ok. Si queremos directamente podemos omitir la compra. Continuamos. Y nos decimos que queremos seguir con el sitio gratuito. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido porque no tendría que habernos creado nada, simplemente nos tendría que dejar nuestro sitio lanzado y nos tendría que decir, ok, que hemos publicado nuestro sitio web. Bien, pues ahora ya tenemos nuestro sitio web publicado y aquí podremos ver las visitas totales, las páginas más vistas, las horas con más tráfico y los días con más tráfico. Aquí tendríamos todo lo que podamos necesitar. Lo más importante realmente no es esto. Lo más importante sucede en nuestra administración como te comentaba anteriormente. Desde aquí es desde donde yo te recomiendo que gestiones tu página web, tu sitio web, que es justamente esta página de aquí. Vamos a copiar esta URL, vamos a cerrar esto y vamos a cerrar también esto. Y desde aquí, desde este muñeco de aquí, vamos a ver si somos capaces. Aquí tenemos, vamos a pulsar en desconectar y volvemos a wordpress.com. Vamos a introducir la URL que nos han dado de la administración anteriormente y nos dice que para acceder a nuestra cuenta ahora, fíjate que lo único que estoy haciendo es ir a la página vpadmin intentando administrar nuestra URL. Tenemos que introducir nuestros datos, en este caso nuestro nombre de usuario o correo electrónico y la contraseña que habíamos utilizado. Solo por hacer esto, cada vez que lo deseemos, vamos a poder ir a nuestra página de nuevo y vamos a poder entrar como administrador. También podemos ir para entrar como lector. Bien, aquí tendríamos la interfaz como lector para poder ver todo lo que sucede. Y si queremos ver nuestro sitio web, simplemente podríamos abrirlo en una nueva pestaña y aquí tendríamos la información de nuestro sitio web. Bien, para visitarlo y ver lo que ve la gente realmente, pulsamos aquí y aquí tendríamos el frontal de nuestra aplicación. ¿Cómo podríamos modificar esta página? Pues muy sencillo, esta es la página principal de nuestro sitio y lo único que tendríamos que hacer es venir a páginas, a todas las páginas. Y desde aquí tenemos, como puedes ver, la página de inicio. Simplemente tendríamos que editarla. Aquí tenemos toda la información. Como puedes ver, la podríamos modificar de una forma muy sencilla. Aquí simplemente por pulsar va a ir apareciendo toda la información aquí a la derecha y la podríamos modificar tanto como quisiéramos. Bien, al igual que estos bloques de aquí también los podemos modificar si lo deseamos. Lo más importante de nuestro sitio son las entradas. Y esto es lo que yo te recomiendo que vayas haciendo, creando entradas. Para crear una entrada simplemente tienes que venir a entradas y pulsar en añadir nueva. Cada vez que tú crees una entrada se va a mostrar justamente aquí, que son las entradas que nosotros vamos escribiendo. Si venimos a la página de blog también tendremos pues las entradas que nosotros vamos escribiendo. Aquí puedes ver que aparece una entrada, aparece otra y aparece otra y sigue mi blog. Todas estas entradas si ponemos aquí, por ejemplo, aprendiendo a programar desde cero, mi nueva entrada para aprender a programar. Solo por hacer esto, pulsamos en publicar y pulsamos en publicar. Esta entrada será publicada en nuestro sitio y todo el mundo la podrá ver porque vamos a tener una URL. Ya aparece aquí que la entrada se ha publicado y si venimos de nuevo al blog y actualizamos, fíjate que ya aparece aquí la entrada por aprender a programar CW el 7 de agosto de 2020 y si pulsamos ya estamos dentro de la entrada y aquí aparece pues el contenido de nuestra entrada para compartirlo, los botones y un formulario para que la gente pueda escribir aquí si lo desea. ¿Bien? Así que si queremos escribir una entrada podemos venir aquí y lo podremos hacer, pero además si quisiéramos también cambiar el título del sitio, por ejemplo, si venimos a ajustes, vamos a venir aquí a general tenemos el título del sitio y vamos a poner aprendiendo a programar y la descripción corta un sitio web para compartir lo que voy aprendiendo. La zona horaria, formato de la fecha, el formato de la hora y guardamos los cambios. Si ahora actualizamos en lugar de título del sitio web y título del sitio web, aparecerá aprendiendo a programar y un sitio web para compartir lo que voy aprendiendo. Así que bueno, es muy sencillo, simplemente guárdate esta URL como si fuera oro porque es la que vas a utilizar para poder acceder, recuerda tus credenciales, recuerda confirmar el correo electrónico tal y como lo hemos hecho nosotros y simplemente accede a vp admin cuando lo desees, te vas a la sección de entradas, creas una nueva entrada y a partir de ahí todo es súper fácil. Igualmente cualquier duda que tengas, lo mejor que puedes hacer es revisar la documentación de WordPress y los foros de Stack Overflow y WordPress como hemos visto anteriormente para aprender cualquier cosa que necesites sobre WordPress, pero con lo que te he enseñado yo, tienes suficiente para crear un blog, para cambiar el título, para crear nuevas entradas y para ir gestionando tu sitio de forma gratuita y a tu ritmo. Otra cosa importante que quizá quieras modificar son los menús. Fíjate que pone página de inicio, blog, acerca de y contacto. Esto también es importante así que lo vamos a ver y lo podemos modificar desde apariencia, menús. Aquí tenemos el menú principal, página de inicio, blog, acerca de y contacto, que serían las páginas que tenemos. Si nosotros quisiéramos quitar por ejemplo acerca de simplemente vendríamos aquí y la eliminaríamos. Una vez la hemos eliminado, pulsamos en guardar y si actualizamos nuestra página ahora verás que acerca de desaparece y aparece página de inicio, blog y contacto. Si nosotros quisiéramos añadir de nuevo acerca de simplemente lo pulsamos, presionamos el botón añadir al menú y ya lo tendríamos aquí. Lo podríamos anidar, lo podríamos poner arriba de nuevo y podríamos guardar el menú y otra vez volvería a aparecer. Así que de esta forma tan sencilla también podemos gestionar los menús. Ahora sí, me despido. Esta es la introducción a WordPress para que veas cómo crear tu sitio desde cero completamente gratuito. Y recuerda, por favor, si quieres aprender a programar, todo lo que vayas aprendiendo. Trabajar con Arrays, trabajar con objetos, qué es una variable y cualquier cosa puedes ir poniéndolo aquí. Y si quieres de paso y me quieres enlazar a mi sitio web para, bueno, ayudarme también a que la gente pueda llegar a mi sitio, puedes poner un enlace en el pie de la página si quieres o en cualquier sitio que haga un enlace contra mi sitio web para que mejore un poquito los enlaces de mi sitio. Sin más, me despido. Espero que te haya gustado. Un saludo.